Tío, era increíble No puede ser que... ¡Hola! Ha entrado dos personas, ha sido un Skull Trooper Un Skull Trooper que este skin la tenía Una de cada un millón de personas en esos tiempos Espérate ¿Esa skin qué es? Esa skin no está ahora mismo en el juego José Catalino, ¿qué es esa skin? Chicos, en este vídeo vamos a intentar hacer un experimento social Como ya mucha gente sabe, somos más de 200.000 personas suscritas a este canal Y si todo el mundo comparte el canal y le dice a un Solamente un amigo que se suscriba Pasaremos a tener 400.000 suscriptores Os reto, no tenéis huevos Pero para eso tenéis que cumplir todo el mundo Como habéis visto, en el título vamos a reaccionar a la temporada 1 Vaya perlas que he encontrado Código xarta-x y volvéis a la temporada 1 100% real Para ver los primeros directos que hacía Arta Hay que irse a otro canal 1.800 suscriptores O sea, cuando yo subía estos directos a lo mejor tenía 200, 300 suscriptores El primer directo que hice en este canal se llama Se acabó la cola, victorias nocturnas Sin completar, sin completar, ni de cosas Dios mío, la voz de rata que tenía, por favor Escucharla, escucharla Es que además yo no he entendido muy bien las misiones Son una mierda Vaya voz de rata Entrabas a este directo y decías Este es un ratón Mirad los colores, tío Que estaban en la mierda Ahora mismo tú entras al lobby y está Super bien hecho todo Pero antes mirad los gráficos Eran una basura No me lo creo Mirad Mirad que pedazo de mierda de iluminación Tenía 4 personas Y ya me creía famoso No estaba pisos picados Mirad ahí abajo No estaba pisos picados A ver A ver a dónde voy Hola chavales Estaban las fábricas Y estaba Dusty Divot ahí abajo Nunca iba Dusty Divot Porque siempre me mataba Y decía que era una puta mierda Perdón por la palabrota Ojo que viene alguien Le doy 72 Es que la corredera era una basura No tengo balas No tengo balas Lamentable Lamentable actuación Lamentable Que no le doy ninguna bala Por favor dale 23 Lo mato Ya está Lo mato Dime que lo mato No está una bala Lo mato Lo mato Esa es Es que era buenísimo En esos tiempos Es broma Ahí está Le doy Le doy alguna bala Lo he reventado En realidad Lo estoy reventando No muere No muere Matan a mi compañero ¿Verdad? Efectivamente Lo matan La tomada por culo Ojo que ya tenía 27 personas Después de 45 minutos Para mí en esos tiempos Era récord Dios Esta ciudad Como molaba antes A ver Ahí le disparan Lo matan Y se cae debajo del mapa ¿Qué cojones? No me lo creo Que estemos yendo a DustyDbot Muchísimas gracias Nunca ha habido tanta gente En mis directos Ahí está ¿Veis? Que nunca ha habido tanta gente En mis directos Creo que esto lo enseñé En un vídeo Ahí cojo el cofre Y viene otra persona Me quita el arma Y me revienta ¿No? Le intento pegar el fracaso No le doy Porque soy cojo Y me mata Ah, que eres anárquico Es una ciudad también Súper mítica Me construyen ahí Intento romperle el muro Y esto también Creo que lo habéis visto ¿Sí, verdad? Sí, efectivamente Ah, está aquí Para todos vosotros Mirad, es que había 30 personas Yo estaba súper motivado En esos tiempos Mirad cómo llevo el material Es que me daba igual todo Llevo la escopeta Lo primero Porque se cambiaba Con el círculo total Después llevo la pistola Y la de ráfagas Chris Que era una basura Pero es que daba igual Nadie construía en esos tiempos Tenía 30 y 30 de material ¿Para qué? Dios Estamos yendo por la parte De pisos picados Mirad, tío Era increíble Habían unas 4 o 5 Camionetas de estas raras Y no había nada más Ahí está Pisos picados Ahora mismo Y no había nada, tío Era nivel 5, tío Era increíble Era de las primeras partidas Que jugaba De hecho ¿El drop? Esta zona también sigue estando ¿Un franco? ¿Un escudo? ¿Y una trampa de estas? Que las trampas Es que no las usaba nadie No me molaban las trampas O sea, eran una basura No me molaban a nadie Ojo Enfrentamiento épico Harta game construcción Si es que parezco te fue Matará a uno Y yo ahí Tranquilamente Ojo Mi aim Mi aim que voy a por él Ojo que construyo Sabía construir en esa época Me cubro detrás del árbol Y empiezo a curar a mi compañero Que buenos reflejos Muchas gracias Que viene otro Lo mato Soy increíble en ese juego Le pego el escopetazo Le pego otro Y no le doy ni una No le doy ni una A 7 Le he dado 7 Perfecto ¿No? Le tiro una granada Es que era lamentable En esos tiempos Ok, está arriba Y vamos todos los escuadrones A por él ¿Dónde está? Ahí está el enemigo Todo el mundo disparándole a él Y no le damos ni una bala Todo el escuadrón a por él No, mirad Es el menú de las trampas Tío Que no lo entendía nadie Tío Yo ponía una trampa Si se ponía era perfecto Y si no Pues también mejor Y siempre estábamos campeando Nunca salíamos a por ellos Meteros aquí No nos mueve ni nadie Es que fijaros Tío Era increíble No puede ser Que más ¡Hola! Ha entrado dos personas Así un Skull Trooper Un Skull Trooper Que este es que la tenía Una de cada un millón de personas En esos tiempos Me entran dos personas Ahí me revientan El Skull Trooper De verdad Que era súper difícil de adquirir Nadie se metía En esos tiempos euros Ni nada En este juego Tío Y era increíble Veías a un Skull Trooper Y te entraba a mí Mirad el look que llevaba Tío Una escopeta con cero balas Y lo demás pistolas También con cero balas Este era el nivel de juego Ojo gente Harta que se va a enfrentar A una persona Con tres balas de revólver ¡Le doy una bala! Pero me mata Ali Ardar Ahora vais a ver Uno de los enfrentamientos Más épicos Que tuve en este juego Voy con la skin De default Le pego un escopetazo Lo dejo en el suelo Va a abrir el siguiente ahora Le pego otro escopetazo Lo dejo en el suelo Y ya me creía A un dios Vale Yo era increíble Dos kills Soy el puto amo Mi escuadrón no hace nada Ahora me voy a ir por otro lado Y ellos me están diciendo Cuidado que hay más gente Yo me escondo Porque era una maldita rata No le doy Le doy Le doy Le doy Y lo mato Era increíble Tres kills Para mí era Yo soy ninja Ya dejarme en paz Mirad El camión ese Está en esta temporada Y ahí tendría que estar Pisos picados Estaba todo lleno De montañas Super random Que habían puesto Y ya está Ahí están las caravanas En ese sitio Me encantaba caer Porque había como Dos o tres cofres Y era increíble Buah Es que que recuerdos De esta zona Pues ya las 6, 7 Otro directo Espérate Esa skin que es Esa skin no está Ahora mismo en el juego José Catalino ¿Qué es esa skin? ¿Qué cojones es esta skin? Si las primeras Serán la renegada School Trooper Y la Recon Expert ¿Y esta skin de dónde es? De la tienda Es imposible que sea A José Catalino Pa Y le cambia la skin Así por la cara Vale Aquí acabo el directo Pero Tengo otro directo Que es también De la temporada 1 Es que mirad las visitas 2000 Pero porque me pillo después 700 3600 322 200 O sea No me conocía Absolutamente nadie Vale Esto era ya de la temporada 2 Pero fijaros el lobby Tío Wow Era increíble Los lobbies En esos tiempos Vale Mira La segunda temporada Ya Era muchísimo mejor Los colores Eran más vivos Pero no así chicos Comparar esto Con lo que está Ahora mismo Porque me está disparando Este tío Que el reviento Madre mía Mirad los gestos Tenía el de hola El de pasos de baile Y tres o cuatro insignias Que las lanzabas Y eras el puto amo Soy un negro Soy un negro Digo Jajaja Ala Mirad el autobús Tío Que guapo que estaba Pero aún así El mapa no se veía Absolutamente nada Yo me acuerdo Que con ese autobús Me ponía a bailar Vale, y en la temporada 2 no había cambiado nada el mapa, creo No, mira, no ha cambiado absolutamente nada Porque Fortnite en esos tiempos no lo conocía absolutamente nadie Lo conocía yo y yo qué sé, a lo mejor 200.000 personas más Pero casi nadie hacía directos en esos tiempos ¡Ay, madre! Loot Lake, que este sitio me encantaba Estas dos casas me encantaban y ahora mismo están destruidas Tío, por el maldito cubo y las malditas fábricas esas Ojo, Artagame construyendo sus primeras rampas de la temporada 2 ¡Ahí está! Esa skin, chicos Esa skin es del pase 2, que la tiene también muy poca gente Yo pensaba que era el mejor por matar a ese tipo de skins Porque pensaba en esos tiempos que no se compraban Que era una skin que se adquiría siendo buenísima El sonido de las caras era increíble Lo reviento Parecía aimbot, tío Lo que decía de las furgonadas, chicos Me encantaba caer en este lugar Y creo que por ahí tiene que haber una persona, ¿no? Ahí está, está saliendo la tormenta Soy una rata Aprovecho cada mínimo despista y de cada persona No le doy ni una bala, por favor ¡Le doy! Lo mato ¿Eh? Oye, ¿alguien tiene curas? Vale Voy a lootear Y nadie tenía curaciones, ¿no? ¡Hola! ¡Hola! Veía una skin Y es que pensaba que era hacker o algo, tío Era muy poco común que la gente se comprase skin en esos tiempos No me lo creo Delante mía se pone en el arbusto Y no Y es que no le doy ni una bala a mirarme Soy lamentable Dispárale, ¿no? Harta Ahí está Harta que rusia con la doble escalera Ojo Ojo al enemigo Ojo que lo mato Era el mejor Era como ninja Me revientan, me revientan Construyete algo, por favor Me escondes que me escondo detrás de una pared Y después ya construyo Oh, que viene el enemigo Me está rusia Este no parecía malo en esos tiempos Le doy una bala Ahí está Con el resfriado que no puedo comentar Que me está doliando la garganta Pero no pasa nada Ojo que vemos a la persona Efectivamente 47 en la cabeza y 40 Madre mía, tío Mirad las armas Parecían que estaba ahí Super brillante Una persona disparando con el franco ¡Qué rata, hermano! ¡Qué rata! Dale una bala, al menos Vale, gracias Ojo, yo por primera vez Intento construir escaleras Mirarme, tío Subimos después de cuatro años Saltando ¡Ojo al suelo! Ay, lamentable Es que el pase de temporada Mola un montón, mira Mola un montón Y yo no me lo he comprado Mola un montón Y yo no me lo he comprado Tío, qué tonto era Ojo el gusano, tío ¿Por qué no me lo he pillado? Era muy tonto Y lo dental, tío Me lo tendría que haber pillado 100% Miradlo, tío Es que era súper bonito Y yo no me lo pude pillar Porque era pobre El sábado hago directo Y estados atentos Muchas gracias No olvidéis suscribiros Adiós Pues nada chicos Nosotros también vamos a terminar el vídeo Muchísimas gracias a todo el mundo Que ha estado aquí Espero que os hayáis divertido Que es lo más importante Y que os hayáis reído Con los comentarios de mierda Que hacía en esos tiempos Yo soy Horta No olvidéis suscribiros Con la campanita Súper importante La campanita Adiós ¡Suscríbete al canal! Adiós ¡Gracias!